sean todos bienvenidos al canal donde lo difícil ahora es mucho más fácil en este vídeo vamos a resolver la inversa de una matriz de orden 3 x 3 de una manera muy fácil bien para calcular una matriz está de orden 3 x 3 la vamos a hacer por el método de gau jordan el cual consiste en ampliar la matriz con la matriz identidad y vamos a escalonar la de manera reducida hasta volverla de este lado una matriz identidad y la que nos queda de este lado va a ser la matriz inversa entonces qué hacemos vamos a hacer a tomar nuestro pivote y vamos a hacer cero debajo de él entonces para hacer cero aquí que hacemos pues a la fila 2 le vamos a restar el doble de la fila 1 para hacer cero restamos el doble de ésta y para hacer cero aquí abajo en la tercera fila la vamos a restar con la fila 1 y obtendríamos algo como esto bien seguimos haciendo pues lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestro siguiente pivote que sería aquí y vamos a hacer cero debajo de él porque estamos escalonando y para hacer cero que hacemos de una manera sumamente sencilla simplemente a la fila 3 le vamos a restar el doble de la fila 2 y eso nos va a generar esto ya tenemos cero aquí cero aquí cero aquí que debemos seguir haciendo e hicimos ceros debajo ahora debemos hacer cero arriba para hacer cero encima de este pivote vamos a hacer cero en la fila 2 y en la fila 1 entonces multiplicamos por 8 la fila 1 al multiplicar por 8 y restar cinco veces la fila 3 aquí arriba va a haber un cero y para hacer el cero de aquí del menos 6 lo que vamos a hacer es multiplicar por 8 la fila 2 y restar cinco veces la fila 3 y nos quedaría algo como esto entonces vamos a hacer cero encima del pivote y para hacer cero lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por 2 la fila 1 y la vamos a sumar con tres veces la fila 2 al multiplicar por 2 aquí y sumar con tres veces esta eso va a ser que aquí arriba de cero y nos quedaría una matriz como es bien entonces por último paso lo que vamos a hacer es que vamos a hacer uno aquí luego de haber reducido y arriba abajo y arriba lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un 1 aquí y eso lo hacemos fácil simplemente lo que tenemos que hacer es que dividir entre el mismo número sería dividir entre 16 la fila 1 y por lo tanto aquí va a haber un 1 aquí dividimos entre menos de 1 entre 16 entre su recíproco y eso no debe dar 1 y con la tercera fila lo mismo dividimos entre su recíproco y eso no debe dar 1 y tendríamos algo como esto aquí y dividimos la fila completa que nos quedaría a dividir entre 16 aquí dividir entre menos 16 y aquí dividir entre 8 bien eso lo podemos ver aquí vamos a simplificar y tendríamos que al simplificar esto aquí nos quedaría un menos un medio al simplificar 8 sobre 16 nos quedaría un medio al simplificar 8 sobre 16 nos queda un medio y a simplificar las demás nos quedaría todo esto pues nada a esto se conoce como la inversa de la matriz y hemos llegado a la parte final del vídeo así que no olviden suscribirse al canal darle like al vídeo y dejar un comentario así que nos vemos en un próximo vídeo